Según información suministrada por la Administración del Mercado Municipal y Terminal de Autobuses de Pérez Celedón, durante el primer semestre de este año el Ayuntamiento dejó de percibir 60 millones de colones por el no pago del alquiler de los locales para el quinquenio 2015-2019. Precisamente este año, al parecer, comenzaron a regir los nuevos montos por el pago. De los 81 locales actuales, 3 están vacíos, es decir, 78 están en funcionamiento y de esos solo 11 cancelan el monto que les corresponde con el aumento. Sobre este tema, el año pasado en el Consejo Municipal se creó una comisión que tenía que definir el nuevo monto a cancelar por los inquilinos, pero por varias disputas se hicieron dos informes. Al final, el tema generó toda una discusión y la mayoría de inquilinos optaron por no cancelar los montos. El presidente municipal, David Araya, indicó que este problema se presenta cada cinco años, cuando se pretende aumentar los alquileres. Precisamente señaló que en el mercado se están llevando a cabo una serie de mejoras en cumplimiento con una orden sanitaria del Ministerio de Salud. El problema del mercado es un problema nunca acabar. Cada cinco años se presenta esa misma situación, ¿verdad? Ellos, por supuesto, que no quieren incrementos reales, quieren lo menor posible. Hay gastos que esta municipalidad definitivamente debe hacer. Ahorita el Ministerio de Salud nos presionó mucho para el cambio de instalación del cableado eléctrico, del gas y un montón de situaciones. O sea, la municipalidad tiene que invertir cerca de 300 millones de colones en ese mercado. El regidor cuestionó los montos actuales que se pagan a esos locales que están en el centro de la ciudad e indicó que es importante que la asociación de inquilinos del mercado cambie de negociadores. A cambiar de negociadores, a poner personas que tengan capacidad de diálogo con la administración, con el consejo municipal, para ponernos de acuerdo. Tienen que entender que las inversiones que hay que hacer son grandes, que si no hay disponibilidad de ellos para adecuar ese monto, seguramente no se vayan a poder hacer esa otra inversión de la electricidad y entonces el Ministerio de Salud va a tener que tomar cartas en el asunto, que eso es lo que nadie quiere. Yo, por supuesto, que primo el diálogo, espero que las personas que vengan a negociar lo hagan en el marco del respeto, que es lo que no ha habido últimamente. El regidor precisó que la municipalidad rechazó un aumento salarial a los funcionarios y que parte de esos recursos que se presupuestaron este año se están utilizando en los proyectos del mercado. Hay que acordarse que esta municipalidad rechazó un incremento salarial ahí, que el famoso percentil, eso eran cerca de 200 millones, creo que estamos tomando parte de esos recursos para solventar los gastos del mercado. Sin embargo, el proceso va a… creo que está en tribunales y no es que la administración no ha procedido, pero en algún momento debe haber alguna solución. Finalmente, dijo que es importante buscar un consenso para que se concreten otros proyectos importantes en este inmueble.